A quien resumida Dios Es a quien el Padre todo entregó Al humilde y siervo Dios Nombre sobre todos y todo el reino Cordero inmolado eres digno Ven, Cristo El Espíritu y la Esposa Decimos ven Ven, Cristo El Espíritu y la Esposa Que nuestros pecados Con su sangre lavó La riqueza de su bondad Por la eternidad nos revelará Gracias, Señor Por la eternidad nos revelará Ven, Cristo El Espíritu y la Esposa Decimos ven Ven, Cristo Ven, Cristo El Espíritu y la Esposa Decimos ven Ven, Cristo El Espíritu y la Esposa Decimos ven Ven, Cristo Pero cuando Él vuelva Hallarás en la tierra Cristo te esperamos Con lámparas llenas Pero cuando Él vuelva Hallarás en la tierra Cristo te esperamos Con lámparas llenas Pero cuando Él vuelva Hallarás en la tierra Cristo te esperamos Con lámparas llenas Pero cuando Él vuelva Hallarás en la tierra Cristo te esperamos Con lámparas llenas Pero no Señor Quiero más De ti Cristo Cristo El Espíritu es gozado El Espíritu es gozado El Espíritu es gozado El Espíritu es gozado Decimos de Él El Espíritu es gozado El Espíritu es gozado